Bienvenidos al sorteo público extraordinario para la designación del miembro propinante del tribunal de apelación multijuero de la circunscripción judicial de Cazapá. Se encuentra presente la presidenta de sala, la magistrada Margarita Miranda Brites. En el día de la fecha, siendo las 12.50 minutos, ha ingresado a la Secretaría del Tribunal el expediente caratulado Alcides Acosta Arevalos y Maximiliano Javier Dulubano Rodríguez sobre hurto grabado en Cazapá. El presente expediente requiere de una tramitación inmediata, razón por la cual procedemos al presente sorteo. El miembro propinante es el magistrado Edgar Urbieta. Con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención.